La gobernación investiga la difusión de unas fotografías en redes sociales que muestran a un tucán sin vida y que está atado a un poste de luz en el barrio Equipetrol. Este miércoles ya se formalizará esta denuncia. A un caso que se dio esta mañana y del cual nosotros tuvimos conocimiento, no mediante una denuncia formal, sino mediante las redes sociales, que es el caso del tucán encontrado en Equipetrol. Nos hicimos presentes donde establecían que era la ubicación donde estaba la foto. Sin embargo, el equipo de biodiversidad que se hizo presente con dos técnicos no pudo encontrar ningún animal que nos hubiese gustado poder realizar la autopsia de ley para poder investigar a profundidad cuáles han sido las causas de la muerte. Hemos remitido ya a la policía forestal, a Pofogma, una denuncia formal sobre este hecho y el día de mañana se hará también a la fiscalía para que realice la investigación. Según un testigo, el ave cayó a la vereda luego de recibir una descarga eléctrica. Afirma que no sabe quién, con lo cual tucará en el poste después de su muerte. A través de las redes sociales circulan unas imágenes donde se puede observar a un tucán sin vida. Las fotografías fueron tomadas en la calle Güemes por la zona de la avenida San Martín. Según testigos, el ave se encontraba el día lunes en horas de la tarde reposando sobre el tendido eléctrico. Sin embargo, luego apareció tendido en la vereda sin vida, aparentemente debido a una descarga eléctrica. Al cruzar ahí la vereda, o sea, íbamos para llegar a mi trabajo, el tucán estaba ahí en la vereda, estaba tirado, estaba muerto. Una tristeza y bueno, puedo saber, digamos, lo que le ha pasado al animalito. Un ratito, tuve unos instantes y ya llegué a mi trabajo. ¿No se sabe quién lo alzó? No, no, para nada. Consultando a las personas por la zona, indicaban que habían visto al animalito sin vida sobre la vereda. Sin embargo, nadie sabe quién lo colgó del pico sobre un poste de luz, hecho que ha recibido el reproche de la población. Por su parte, las autoridades investigan qué pasó con el tucán.